Bueno, estamos aquí con Marisabel Trujillo de ACOGA. Hola Marisabel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos un poquito de ACOGA. Bueno, ACOGA es Asociación Colombiana de Gastronomía, una entidad que se encarga de afiliar todos los establecimientos que tienen que ver con gastronomía, turismo y cultura. Tenemos entre sus afiliados restaurantes, bares, discotecas, clubes y también proveedores, todo lo que nos relaciona con gastronomía y turismo. Bueno, y cuéntanos cómo le fue ACOGA aquí en el stand, en el evento. Muy bien, de hecho ACOGA junto con el centro de evento Valle del Pacífico somos los organizadores de este evento. Contentos con la participación de todos estos restaurantes que han estado acá. Resaltando mucho nuestra cultura del Pacífico, estamos implementando nuestra revista Amanteles. Amanteles. Amanteles, sí, claro que sí. Se va a distribuir gratuitamente a partir del mes de septiembre en restaurantes, en hoteles, agencias de viaje. La idea es fortalecer la cultura y el turismo de nuestra región. Allí van a participar y vamos a tener artículos importantes de gastronomía. Uno de los chefs que nos va a colaborar en esta primera edición con sus artículos es el chef Carlos Llanguar. Don Orlando Tafú, también presidente nacional de la asociación, va a tener su propio artículo. Entrevistas de portadoras de la tradición como Maura de Caldas, como Raquelita Riasco de la Cevichería Agua, entre otros. Contémosle a los amigos de Marketing Gastronómico que tienen su negocio gastronómico, su restaurante o su bar, restaurante. ¿Cómo hacen para afiliarse a COGA? Claro que sí, a través de nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página web www.coga.com. Tenemos nuestro Facebook. Allí pueden encontrar toda la información. Nuestros asociados tienen derecho a capacitaciones gratuitas todos los meses, una vez, duran tres o seis horas, depende también de la capacitación, les entregamos certificados. Tenemos, como les decía, la página para que publiquen todo lo que quieran, eventos, fechas especiales, promociones. ¿Y ustedes les hacen el acompañamiento como...? Nosotros les hacemos el acompañamiento y entre nuestros asociados, contamos con agencias publicitarias, contamos con set de abogados laborales, tributarios. Y ellos van a hacer un asesoramiento con descuentos totalmente especiales para cada uno de nuestros asociados. Ah, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto.